Sí, creo que los de mi generación, te digo, los que andamos entre los 28 y los 32 años, creo que somos como ahí una generación perdida que nos tocó ver las dos partes, como te digo, para mí siempre fue un hobby porque yo veía que la gente que lo hacía no generaba dinero, a esto que le llamaban el underground, que lo veían como hasta malo, a cobrar por hacer hip hop o por hacer esta música urbana y también me tocó ver esta parte, yo lo aprendí con los youtubers, más que nada, más que videos musicales yo lo aprendí con los youtubers, algún maestro de mercadotecnia nos puso el ejemplo, nos dijo, ¿tú crees que esta persona está dispuesta a ser el payaso de la república sin generar algo a cambio? Y nos empezó a hablar ahí un poco de cómo se movía esto, después fueron llegando más plataformas, iTunes, Spotify, Google Play, que creo que nos tocó también esta otra parte muy bonita que nos ha dejado solventar nuestra música e invertir en nuestros propios proyectos, entonces creo que estamos ahí en el parte de abajo, nos tocó ver cuando no se generaba dinero y nos tocó ver ahora que el hip hop es una... sigue sin ganar la fuerza que debería tener en televisión o en radio y a veces hasta en eventos, pero en plataformas que es lo de hoy en día, a nosotros nos ha dejado vivir y nos ha dejado vivir de una manera bonita. ¿Cómo ves tú la escena en general en México del hip hop? Creo que todavía es una escena como bastante dividida, porque como en el rock, como en el ska, como en el reggae, creo que el rap también tiene como diferentes subculturas, está este como hip hop, el gangsta, el malandro, donde hablan de tiroteos, lo que pasa en el barrio, está este rap bohemio como el de nosotros, que es más positivo, que es más fiesta, está un rap más romántico, está el trap, entonces creo que a pesar de que ha ido tomando fuerza, creo que sigue bastante dividido ahí, tan dividido que los festivales de música, de rap, de algún subgénero, está raro repetir, compartir cartel como con alguien que cante otro tipo de rap del tuyo, entonces que a pesar de que tiene tanta fuerza, creo que sigue un poco dividido, está todo esto de las batallas de gallos que hacen freestyle, que ha ganado bastante popularidad, pero sigue sin ser algo tan musical, que a veces es más, que tiene lo suyo, y tiene sus méritos bastante bonitos, no estoy para nada en contra, pero creo que sigue sin ser una cultura como los festivales de rock, o los festivales que hacen de jazz, y que puede venir a tocar quien sea de jazz, o quien sea de rock, y que la gente que va lo encuentre interesante, aquí creo que todavía está un poco dividido, creo que todavía hay bastantes envidias entre todos, por lo mismo, porque es un pastel que está ahí, que nadie se ha podido quedar completo, entonces creo que todos estamos como queriendo agarrar nuestra partecita.